Uno de los problemas a los que la mayoría de la gente se enfrenta en algún momento de su vida tiene que ver con cómo organizar su tiempo. Mucha gente se frustra ya que no encuentra la manera de hacer esas cosas que le gustaría hacer o que tendría que hacer. Yo, hace un par de años, era un hacer personas, divagando siempre de responsabilidades y tiempo perdido. Por suerte, pude encontrar una solución. Yo soy Manuel Taborosi y te doy la bienvenida a la mejor forma de organizarse. Al menos para mí. Mándale intro. Una de las primeras cosas que tienen que saber es que este método de organización no lo inventé yo, obviamente, sino que sale de un libro, que es este libro, que para mí es uno de los mejores que he leído. En uno de estos siete hábitos es donde el autor explica la forma de organizarse que yo les voy a contar. La verdad que les recomiendo que si pueden comprar el libro lo compren porque no es muy caro y la verdad que simplemente es espectacular y no tiene desperdicio. Más que nada si son unos procrastinadores seriales como era yo. Tengo pensado hacer más adelante un video específicamente contando los siete hábitos del libro porque no tiene desperdicio. Para ponerse un poco en contexto, lo primero que tengo que explicarles es que según el autor hay cuatro diferentes maneras de administrar nuestro tiempo. El autor con esto no se puso muy creativo porque al ser cuatro distintas herramientas le puso primera, segunda, tercera y cuarta generación. No la pensó mucho. La primera generación es la administración del tiempo en base a listas de tareas. Esta es la simple y básica lista de tareas donde uno no tiene las tareas que tiene que ir haciendo y va sintiendo como una especie de satisfacción cada vez que tacha una tarea porque siente que está haciendo lo que tiene que hacer. El autor dice que este tipo de administración del tiempo, esta herramienta, no es muy eficiente ya que... Uno de los mayores problemas que tiene esta herramienta es que no le da, no le otorga ninguna prioridad a las tareas y esas tareas casi siempre están, como les dije, relacionadas con las cosas urgentes que uno tiene que hacer y no en realidad con las cosas que uno le gustaría hacer tanto en su vida profesional como en su vida familiar o lo que sea. La herramienta de la segunda generación son las agendas. Las personas que utilizan las agendas suelen ser un poco más responsables ya que por sí van a llegar, por lo menos en lo esperado, al lugar que tienen que llegar en el momento adecuado. Pero aún así siguen manteniendo los mismos problemas de la primera generación de no asignar ninguna prioridad a esas tareas que se están agendando. O sea, básicamente lo que hace uno es poner la lista de tareas nada más que en un calendario. La herramienta de la tercera generación se basa en la planificación diaria, día tras día, de lo que debemos hacer. Una de las mejoras que tiene esta herramienta de la tercera generación es el hecho de que se establecen las prioridades. Las personas de alguna manera pueden determinar, bueno, hoy tengo que hacer tal cosa, mañana tengo que hacer tal otra y van organizando de una manera mejor, por lo menos que comparando con las listas de tareas y con las agendas. Aún así, para el autor, esta forma de organización también tiene sus problemas. El mayor problema radica en que se tiene una visión muy cortoplacista de lo que hay que hacer ya que se está planificando de un día para el otro y también hay un exceso de planificación porque seguramente todos los días las personas van a tener que estar diciendo bueno, hoy voy a hacer tal cosa, mañana voy a tener que hacer tal otra y van a vivir planificando más que viviendo haciendo las cosas que tendrían que hacer. La herramienta de la cuarta generación, por lo tanto, es la que el autor nos explica en este libro y como pueden ver es la siguiente. Hay muchas cosas que teniendo en cuenta, pueden ver que tenemos por una parte los roles que ya les voy a explicar lo que es, tenemos por otro lado las metas semanales podemos tener otro lugar donde están las metas mensuales tranquilos que ya les voy a ir explicando todo, no se anticipen. Y por otro lado tenemos lo más importante que es nuestra planificación semanal. Ahora te voy a explicar cuáles son todos los pasos que vos tenés que seguir para poder llenar esta planilla y empezar a desarrollar una mejor organización y tener planificado en un espectro semanal cuáles son las tareas que vas a tener que ir desarrollando. Así que agarrá papel, lápiz, papel y lápiz, sin que estuviésemos en el siglo XV y preparate para ir anotando todo lo que te voy a ir contando. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Tenés? ¿Para anotar? ¿Para escribir? ¿Algo? ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestros roles. Lo primero que vamos a tener que hacer para identificar los roles es tener en cuenta en todos los ámbitos que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida. Por ejemplo, un rol puede ser tener un rol de estudiante, un rol en el trabajo, varios roles en el trabajo, un rol dentro de la familia como puede ser ser un padre, ser un hijo, ser un hermano. También podemos tener otros roles que hacen referencia al trabajo en distintas comunidades, en una ONG, en la iglesia, sea cual sea la religión. Lo importante acá es que ustedes puedan identificar y anotar todos los roles de su vida que pasan durante una semana y aquellos roles en donde ustedes pasan tiempo. Una vez definidos los roles, lo que vamos a tener que hacer es pasar a la segunda parte de este tipo de organización que se basa en la selección de las metas. Esta parte en sí es un poco más complicada ya que va a llevar un poco más de introspección propia de cada uno de ustedes y lo que van a tener que hacer es pensar cuáles son aquellas metas o esos objetivos que ustedes quieren cumplir en cada uno de los roles que acaban de escribir. Como esta va a ser su primera organización semanal, yo les recomendaría que planteen distintos tipos de metas por cada rol, pretendiendo que no sean más de dos o tres por cada rol, de aquellas metas que ustedes quieran cumplir en esta semana entrante. Lo ideal es que más adelante lo que ustedes puedan es plantear metas de mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, metas anuales o metas trimestrales o metas mensuales también y que una vez que tienen planteada esa meta, la vayan descomponiendo en las tareas que tienen que ir haciendo para poder cumplir esa meta. Por lo tanto, para resumir un poco todo, ustedes tienen que identificar el rol que ustedes cumplen en su vida y seleccionar una meta que ustedes quieran cumplir para ese rol. Les voy a dar un ejemplo así que queda más claro. Por ejemplo, el rol como estudiante. Podemos tener una meta a largo plazo que sea el hecho de recibirnos de la carrera que estemos haciendo. Nosotros sabemos que para eso lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, dividir o determinar nuestro tiempo para poder estudiar, para poder aprobar los parciales, para poder recibirnos. Es muy importante que ustedes puedan ir descomponiendo las distintas metas porque todo camino empieza con pequeños pasos. Entonces, no tiene mucho sentido plantearse una meta anual que ustedes no saben cómo alcanzarla, sino que lo mejor es ir dividiéndola en pequeños pedacitos que se puedan ir haciendo de una manera gradual para luego poder alcanzar esa meta mayor. Una vez que ya identificaron los roles, seleccionaron sus metas, viene la parte de asignarle un momento en la semana para poder cumplir ese objetivo. Por ejemplo, si ustedes como objetivo quieren entrenar 5 veces por semana, lo que van a tener que ir haciendo es colocar en qué hora del día pueden realizar esa actividad. Después se van a ir dando cuenta que dependiendo el rol y dependiendo la meta, hay algunas metas que están restringidas a un determinado horario o a un determinado día de la semana. Por ejemplo, si ustedes participan de una ONG o alguna comunidad religiosa, quizás el único día en que ustedes pueden dedicarle tiempo a eso es los sábados o los domingos cuando asisten a estos lugares. Por lo tanto, esas metas van a quedar restringidas de alguna manera a que ustedes las trabajen en ese momento. Una vez que ustedes acomoden todas las tareas y todas las metas que tienen para la semana dentro de este calendario, lo que les va a pasar es que van a ver que va a quedar mucho tiempo libre de sobra, que pueden utilizar tranquilamente para hacer otras cosas. Entonces, básicamente lo que tienen que ir haciendo ustedes es ir acomodando esas tareas en determinado horario, o de determinado día, para que ustedes sepan que cuando llegue ese momento ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer, porque ya lo tengo organizado y lo único que tengo que hacer es actuar. Teniendo esto ya claro, les voy a dar un par de recomendaciones que me parece que les van a servir para poder hacer esto. Son cosas que he aprendido de, más que nada, también leer el libro y de la práctica, ya que hace más o menos 2-3 años que vengo haciendo esto, y con la práctica se van a ir dando cuenta que la van a tener un poco más clara. La primera recomendación que les doy es que pongan un día de la semana para dedicarse a organizar, ver qué metas quieren hacer y poder pensar cuáles son los objetivos que quieren cumplir. A mí lo que me pasó es que yo encontraba que el domingo es un día dentro de todo tranquilo, como para poder ponerse a pensar estas cosas. Yo creo que es mucho mejor hacerlo en un momento que uno está más tranquilo, que dependiendo del tipo de día que lleven, puede ser o un miércoles a la tarde, o un viernes a la noche, o un domingo a la tarde. A mí me pasó que era el domingo a la tarde y es un momento donde ustedes pueden decir, bueno, mis metas son estas, mis roles son estos, qué cosas me gustaría cumplir, qué cosas puedo hacer para llegar a esas metas. Y yo creo que el domingo es un buen momento para hacer eso porque nos permite tener como una visión general de lo que le va a venir a la semana que empieza. La segunda recomendación que les doy es que la herramienta tiene que ser flexible. Ustedes tienen que estar dispuestos a que si ustedes planificaron algo y eso se tuvo que modificar por algo que pasó, algún imprevisto. Hay cosas que son muchas veces más importantes que otras y ustedes tienen que estar dispuestos a que esto sea así. Esto no quiere decir que hagan la planificación y después tiren todo a la basura porque dicen, no, bueno, hoy quiero salir a la ley con mis amigos, mañana quiero salir con mi novia, mi novio, lo que sea. La tercera recomendación que les doy es que la herramienta tendría que ser portátil. A mí me pasó que yo había empezado practicando la herramienta con una libretita chiquitita, pero a veces era difícil verla, cuando estaba en el subtrito apretado no lo podía leer, tenía que llevarla para todos lados. Por lo tanto, lo recomiendo es que utilicen la planilla que yo les mostré, que les voy a dejar en la descripción un link para que la puedan descargar. Si quieren usar esa, buenísimo. Y si no, también hay un montón de aplicaciones que pueden buscar, que los ayudan para esto. No van a tener capaz la misma flexibilidad que tiene la planilla, porque además a la planilla ustedes le pueden agregar las cosas que quieran, pero van a tener el hecho de ir poder controlando qué cosas tienen que ir haciendo. Y bueno, no mucho más. Eso sería todo. Espero que les haya quedado bastante claro. Pero van a ir viendo que con la prueba y el error van a ir descubriendo cuál es el mejor sistema para ustedes. Yo les comparto este porque es uno, es el que a mí me sirvió y es con el que yo me siento cómodo. Hay un montón de formas de organizarse, pero yo creo que esta es una de las mejores que he encontrado después de probar varias. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa, en los comentarios me pueden poner las preguntas que tengan. Podría hacer otro video si hay muchas dudas o si no se entendió bien, podría hacer otro video respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Como última reflexión les quería decir que sin importar la planificación que uno haga, porque uno puede tener perfectamente planificado cada minuto del día, lo importante es que las metas que tengan sean metas que ustedes en realidad quieren tener. Que no sean impuestas por nadie, sino que sean cosas que en realidad ustedes quieren tanto para ustedes como para la gente que los rodea. Esto se lo digo porque uno puede tener planificado perfectamente todo y aún así no estar feliz o no estar de alguna manera bien organizado, porque va al fin y al cabo a estar haciendo cosas que uno no quiere hacer. Entonces mi recomendación es esa, que pongan mucho énfasis en tanto el hecho de los roles como de las metas, que sepan qué roles tienen que tener, que sepan capaz balancear esos roles para que tengan una vida equilibrada. No tiene mucho sentido dedicar el 90% de nuestro tiempo a estudiar cuando estamos dedicando el 10% a nuestra familia. Eso queda en los valores de cada uno, en qué cosas son importantes para uno o para el otro. Como les dije antes, el camino para cumplir una meta es ir dando pequeños pasitos hasta llegar a cumplirla. Van a notar que una meta anual van a dividir las metas trimestrales. Las metas trimestrales se van a dividir en metas mensuales. Las metas mensuales van a pasar a metas semanales y las metas semanales van a pasar a metas diarias. Pero en cada momento, en cada segundo que nosotros tenemos, tenemos la oportunidad de dar ese pasito para adelante para poder empezar a cumplir eso que queremos cumplir y poder lograr ese objetivo. Lo que quiero que les quede claro es que el momento para actuar es siempre ahora. No es nunca, bueno, mañana planifico o la semana que viene lo planifico o lo, bueno, empiezo a hacer ejercicio el lunes que viene. El momento de siempre es ahora, porque lamentablemente no vamos a estar acá por mucho tiempo. O sea, tenemos un periodo determinado que podemos vivir y tenemos que aprovecharlo, porque es el momento que nos tocó. Así que yo los invito a que se puedan también dar cuenta de eso, de que el momento para actuar es ahora, nunca postergar las cosas, porque después, casi siempre, nunca la terminás haciendo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que se puedan organizar. Acá abajo en los comentarios me pueden decir lo que quieran. Los invito a que se suscriban, a que le den me gusta. La semana que viene va a estar subiendo un nuevo video, como vengo subiendo ahora todos los viernes. Aunque uno lo subí el sábado, pero bueno, nadie diga nada. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. Gracias por verme y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.